Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de vuelta al curso de comunicaciones. Tenemos una serie de lecciones para esta semana en transmisión y compresión de la información que están bastante interesantes. Los contenidos de este video en particular es una red que vamos a revisitar el modelo de Shannon, el modelo de un sistema de comunicación de Shannon en particular enfocarnos en el bloque transmisor y después vamos a conversar un poco sobre el algoritmo JP. Entonces un ejemplo para motivar, ¿cuánto pesa una imagen en resolución de alta definición y a color? A color ya vimos que significa que tiene al menos tres canales, por ejemplo RGB y de alta definición podría ser una resolución de 1920 por 1080. Entonces multiplicando la cantidad de canales por el tamaño de la imagen y considerando que cada píxel está codificado con un entero sin signo que puede ir entre 0 y 255. O sea, un byte o 8 bits, tenemos entonces un tamaño de 50 megabits. Luego, si queremos formar un video, un video no es más que una secuencia de imágenes, una cierta cantidad de imágenes que se muestran por segundo para dar la impresión de que hay continuidad y y tradicionalmente, digamos como valor mínimo, se considera 24 cuadros por segundo. Eso ya entonces nos da una ilusión a nosotros, a nuestra percepción de que lo que estamos viendo es un continuo y no una secuencia de cuadros. Si este número disminuye, entonces empezamos a notar que hay una secuencia y ya no es un continuo. Por supuesto, al igual que como resoluciones mayores existen, también existen tasas, tasas o cuadros por segundo mucho mayores que 24. Entonces, ¿cuál es el ancho de banda que se necesita para ver una película? Por ejemplo, en YouTube o Netflix, que es de alta definición a color y que se transmite a 24 cuadros, que se reproduce a 24 cuadros por segundo. ¿Ya? Si multiplicamos el tamaño de la imagen, 50 megabits por las frecuencias, 24, nos da entonces 1.2 gigabits por segundo. Sin embargo, si estudiamos los mejores planes de internet que se pueden obtener en Valdivia, son del orden de 500 megabits por segundo de velocidad de bajada. ¿Ya? O sea, yo bajo datos a 500 megabits por segundo. Sin embargo, ya calculamos que la tasa para ver la película en tiempo real, sin cortes, es 1.2 gigabits por segundo. ¿Cómo entonces funciona un servicio de streaming como YouTube o Netflix? Eso es principalmente por la compresión. Entonces, compresión es una parte fundamental de lo que es el transmisor del modelo de channel. Nosotros ya habíamos visto este esquema donde la fuente genera un mensaje, ¿ya? Produce un mensaje que ingresa al transmisor y el transmisor se encarga de acondicionar este mensaje para generar una señal que es capaz de viajar por el canal, ¿ya? Idealmente sin pérdidas y sin corrupción para que al otro lado el receptor pueda hacer el proceso inverso del transmisor y recuperar el mensaje. El transmisor no especificamos en gran detalle de qué se trataba y eso es lo que vamos a hacer ahora. Podemos dividirlo en cuatro etapas, ¿ya? En la mayoría de los algoritmos podemos reconocer estas cuatro. En otras hay algunas en realidad que son más opcionales, pero vamos a explicar entonces estas cuatro, ¿ya? La primera es una fase o una etapa que se llama transformación, que lo que busca es cambiar la representación de los datos. O sea, yo tengo un mensaje, ¿ya? Y quiero cambiar cómo estar representado. Y el objetivo es encontrar una representación o utilizar una representación que disminuya la redundancia. O sea, si mi mensaje tiene redundancia, tiene correlación, yo puedo explotar eso y disminuir esa redundancia. De tal forma que después yo pueda disminuir su peso, ¿ya? El segundo paso, que como mencioné, este es un ejemplo de paso que es opcional, ¿ya? Vamos a ver que su presencia o ausencia permite distinguir entre dos grandes grupos de algoritmos de compresión, ¿ya? Que es el paso de cuantización, que lo que hace es tomar la representación modificada o la nueva representación del bloque de transformación y reducirla, ¿ya? Todos podríamos decir que esta señal que sale transformada tiene una cierta cantidad de valores posibles. Y la cuantización reduce esa cantidad de valores y este conjunto reducido lo llamamos diccionario, ¿ya? Entonces la cuantización es como si botara algunos bits a la basura, ¿ya? Estos dos pasos son los que vamos a revisar en el video de hoy. En el video sucesivo vamos a ver la codificación de fuente y la codificación de canal. Entonces aquí hay un ejemplo de cuantización para ser un poco más concreto, ¿ya? Ambos los vamos a explicar más en detalle. Pero para ser más concreto la cuantización, consideremos este ejemplo donde yo tengo una señal, una sinusoide, una señal unidimensional en número flotante y yo la voy a cuantizar, ¿ya? Usando diccionarios que tienen primero 256 valores, ¿ya? Un diccionario de 8 bits y 16 valores, un diccionario de 4 bits, ¿ya? Entonces como puedo, como cuantizo típicamente la operación de cuantización es un redondeo. Entonces aquí yo redondeo la señal flotante y luego la muestro primero con 255 niveles, ¿ya? Y luego con 16 niveles, ¿ya? De hecho podemos notar, podríamos notar más los niveles en el segundo caso. Entonces yo tomo este eje de los reales que está entre 0 y 1, ¿ya? Y que como es un número flotante tiene una precisión de 32 bits y lo parto en 16 bloques, ¿ya? Entonces tengo 16 posibilidades y eso es entonces el resultado. El de arriba, en cambio, tiene 256 posibilidades, ¿ya? Es un diccionario de 8 bits. Y lo que está aquí abajo es el error entre el primero y el segundo. Entonces, por supuesto, mientras menos posibilidades yo tenga, peor se va a ver esta señal, menos se va a aparecer una sinusoide. Por ejemplo, si disminuimos a 2 a la 3, en que tengo 8 opciones, cada vez se va a aparecer menos a una sinusoide. 2 a la 2, que significa 4 opciones. Entonces cada vez se va a aparecer menos a una sinusoide y cada vez el error de distorsión va a incrementarse, ¿ya? La cuantización es entonces una transformación de los datos, una reducción de los datos que involucra pérdidas. Porque yo estoy perdiendo información, estoy perdiendo lo que está entre medio. ¿Qué es compresión? Muy en general. Compresión es codificar la información usando menos bits, ¿ya? Que la representación original. Entonces en el caso de las imágenes que pusimos en un principio, la representación original vimos que pesaba 50 megabits. 1920 por 1080 por 3 por 8, ¿ya? Y yo quiero reducir esa cantidad de bits. Y eso lo voy a lograr usando compresión y codificación. Y podemos separar en dos grandes grupos, dependiendo de cómo se hace esta codificación. Un grupo primero que se llama luzless o sin pérdida, donde por ejemplo entran los algoritmos que usamos para comprimir datos como zip, ¿ya? O RAR, ¿ya? Formatos típicos. Esos algoritmos comprimen los datos y luego los descomprimes y recuperas perfectamente lo que tenías originalmente. O sea, los datos originales pueden reconstruirse a la perfección. Por el contrario, una compresión de tipo luz y con pérdidas significa que hay una información original que se pierde. Y yo luego solo puedo reconstruir una versión aproximada. ¿En qué caso me podría interesar una compresión con pérdidas? Por ejemplo, en el caso de las imágenes o el video, consideremos el objetivo que tienen. El objetivo de la imagen o el objetivo del video, o el objetivo, por ejemplo, de una pista de audio, es que nosotros entendamos lo que está el contenido de esa imagen. Entendamos el contenido de ese video o el contenido de ese audio. Y yo puedo reducir la calidad de una imagen y aún así entender el contenido, ¿ya? Por eso es que tiene sentido, por ejemplo, la compresión con pérdidas en el caso de las imágenes y el video, ¿ya? A veces la pérdida es muy, muy pequeña, pero la ganancia en compresión es bastante grande. Por supuesto, siempre se puede balancear, ¿ya? Entre, básicamente existe un trade-off, entre cuánto estoy dispuesto a perder y cuánto estoy dispuesto a reducir. Entonces, la cuatización, como vimos, es un ejemplo de compresión con pérdidas. Porque de todos mis valores posibles, por ejemplo, mis valores de colores, yo estoy perdiendo algunos, ¿ya? Con ese preámbulo, quisiera que estudiáramos el algoritmo JP, que es un algoritmo sumamente conocido, muy usado para compresión de imágenes, que es un algoritmo de compresión con pérdidas, ¿ya? Y que funciona en estos cuatro bloques. El primero es un bloque de transformación, ¿ya? El segundo también es de transformación, tiene dos bloques de transformación. Luego viene un bloque de cuantización y finalmente un bloque de codificación de fuente. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver los primeros tres. En el video que sigue vamos a ver, tenemos que introducir algunos conceptos adicionales para entender lo que es la codificación de hardware. El primer paso, entonces, transforma la data, que es de imagen a color a tres canales RGB, ¿ya? Al mapa Y-CV-CR. Donde Y es la luminancia, C-V-CR son las divergencias cromáticas en el azul y en el rojo, respectivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué objetivo tiene hacer esta separación? El objetivo es el siguiente, porque luego de hacer esta separación, se hace un sub muestreo de los canales de colores. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Es porque está explotando una característica de nuestro sistema visual. Que nosotros somos más sensibles a la iluminación que al color. Entonces, podemos perder resolución en el color y aún así entender perfectamente, ¿ya? Apenas sin distinguirlo, la calidad de una imagen. Entonces, aquí están estos numeritos 422, se refiere a cómo se hace el sub muestreo. Cada cuatro píxeles de iluminancia, ¿ya? Van a compartir color. Entonces, estoy reduciendo el color, el rojo y el azul, a la mitad. ¿Ya? O lo podría disminuir cuatro veces. O mantenerlo sin ningún cambio. Que sería 4444. Aquí tengo un ejemplo con la librería OpenCV. Voy a abrir una imagen, ¿ya? Voy a convertirla a canales YCVCR y luego voy a hacer un sub muestreo. Significa que cada canal voy a echar a la basura una cierta cantidad de píxeles y luego voy a repetir en esa misma dimensión. ¿Ya? O sea, voy a, voy a, de lo que está acá, voy a en realidad perder estos dos, este azul y este rojo, y luego voy a repetir este azul y este rojo para obtener lo que tengo aquí. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo con el canal Y. Notemos que la, la, este paso no hace ninguna modificación en el canal Y. Nosotros lo vamos a hacer aquí solamente para ver su efecto. Para ver que es bastante más notorio que el color. Entonces tengo una imagen, ¿ya? Puedo sub muestrear siguiendo el mismo, el mismo estándar que estábamos viendo recién. 4, 2 y 1. O sea, cuando yo uso 4, no estoy sub muestreando, ¿ya? 4 dividido 4 es 1 y repito, repito, repito 1, o sea, me queda exactamente igual. Eso sería 4, 2, 2. Y eso sería 4, 1, 1. O sea, las diferencias prácticamente no son notorias. Y si yo mido el error, el error va a ser muy bajo, ¿ya? Alrededor de, 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 de menos del 10% en cada uno de estos casos. En cambio, notemos que pasa cuando yo sub muestreo el canal Y, la luminancia. Voy a mantener los canales de colores en 4, su resolución original, y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el Y. Entonces ahí está con 2, ya se ve que se perdieron algunos detalles, y ahí está con 1. Ya se, claramente se pierden, se pierde la definición de los bordes, se ve, se ve como un efecto, un efecto como si estuviera recortado, ¿ya? Entonces, perder, esto básicamente lo que quería mostrar era que podemos perder en color, ¿ya? Sin básicamente alterar lo que estamos viendo en la imagen. O sea, el computador sabe que hay menos información, pero nosotros visualmente no nos damos cuenta. Pero en cambio el Y sí se nota, sí se nota bastante. Por eso es que solamente se, se sub muestrean los canales de color. ¿Ya? Entonces, este es un primer paso, una transformación seguida de un sub muestreo, ¿ya? Podríamos decir, si somos más puristas, que esto es como una transformación y una cuantización, ¿ya? Dos en uno. El segundo paso, ¿ya? Es tomar bloques de la imagen de tamaño 8 por 8 pixeles, y hacerles una transformación que la lleva al dominio de la frecuencia. Y es una transformación que se llama transformada discreta de coseno, o DCT, que es muy similar a la transformada de Fourier. Entonces, como nosotros ya entendemos, ya entendemos la transformada de Fourier, entendemos el espectro de una imagen, esto no nos debería ser muy distinto. Entonces, notemos la diferencia. Esta es la transformada DCT de dos dimensiones. Todavía hay una señal que varía en dos dimensiones espaciales, N1 y N2. Y la transformada coseno es una doble sumatoria, con dos componentes atómicos frecuenciales, que ya no son exponencial complejas, sino que son coseno. ¿Ya? Por eso se llama transformada coseno. Entonces, esta transformación, a diferencia de la transformada de Fourier, es real. No tiene parte imaginaria, ¿ya? Y también tiene una inversa, como vemos aquí. Entonces, la DCT bidimensional, como vemos, también se puede descomponer, como los átomos están separados, se puede descomponer en dos aplicaciones de la DCT de una dimensión, ¿ya? Es lineal, al igual que la transformada de Fourier, también cumple el principio de conservación de energía. Significa que esta transformación es sin pérdidas, porque yo puedo volver al bloque antes de transformarlo sin perder nada, ¿ya? Y además, otro detalle interesante es que es equivalente a una DFT, pero haciéndole una modificación a la imagen de entrada, ¿ya? La modificación es que la imagen, ¿ya? Tiene que estar simétricamente extendida en la vertical y en la horizontal. En el caso de una imagen, por supuesto. Si son más dimensiones, tiene que estar simétricamente extendida en todas esas dimensiones. Ya, muy breve. ¿Qué significa simétricamente extendida? Con la misma imagen que teníamos antes. Entonces, simétricamente extendida significa que yo hago un espejo de la señal en la horizontal y además en la vertical. ¿Ya? Entonces, ¿qué repercusión tiene esto? Que esta imagen ya no tiene bordes, ¿ya? Ya no va a tener nunca efectos de bordes. Que se acuerdan, en la transformada de Fourier eran un problema. Teníamos que tratar de reducir esos efectos. Entonces, la DCT, ¿ya? Que equivale a una DFT en una señal simétricamente extendida, tiene la ventaja de que no está afectada por las distorsiones de los bordes, por los artefactos. La segunda ventaja es que como es una DFT, es lo mismo, solamente que en una imagen un poco más grande. Entonces, podemos usar los algoritmos eficientes que vimos para calcular la transformada de Fourier, como la transformada rápida, la FFT. ¿Qué propiedad se pierde? Es que la convolución en el espacio original ya no es una multiplicación en el espacio DFT. ¿Ya? Esa es la desventaja que tiene. Entonces, si yo quiero hacer filtros, todavía conviene mejor, para aprovechar esta propiedad, trabajar con transformada de Fourier. Pero para este caso, donde yo no quiero filtrar, yo solamente quiero una representación en frecuencia, ¿ya? Que tenga, que sea basada en números reales. Entonces, la DCT es mejor. ¿Por qué? Porque además eliminamos estos problemas de los componentes de borde. Entonces, ¿cómo se ve una DCT? Yo tomo una imagen, la imagen que tenía antes. Fijan aquí, estoy usando FFTPack de SciPy, que tiene la función DCT. No tiene una DCT de dos dimensiones, como en el caso de la FFT. Pero yo puedo crear una función. ¿Se fijan? Estoy creando aquí una función que aplica dos veces la DCT. Primero en axis igual 1, luego en axis igual 0. Y lo mismo para la DCT inversa. Entonces, yo tomo la imagen, y en bloques, ¿se fijan? Aquí la estoy recorriendo en bloques de 8 por 8, y a cada bloque le calculo una DCT bidimensional. Tal como lo hace el algoritmo JP. ¿Cómo se ve un bloque entonces? Aquí estoy tomando el primer bloque de la imagen del lobo marino, de 8 por 8 pixeles. Y así es como se ve. Entonces aquí yo estoy dibujando los colores en escala de grises, y además le estoy escribiendo el valor. ¿Ya? Que todos, como sabemos, están entre 0 y 255. En cambio, la DCT, la DCT de este bloque se ve así. Podemos notar de inmediato algo. Podemos notar que la mayor parte de la información está concentrada en el centro. Que es lo mismo que vimos cuando estudiamos la transformada de Fourier. La mayor parte de la información de la imagen, dado que los pixeles tienen alta correlación, ¿ya? Que los comportamientos en la imagen son más o menos lentos, ¿ya? Las figuras no se cortan tan abruptamente. De hecho, si vemos aquí, ¿a qué me refiero con eso? Que el color de la calle se mantiene más o menos, el color del lobo marino también se mantiene. Significa que hay cambios abruptos, por supuesto, como pasar de la calle al lobo marino. Pero en toda esta zona hay mucha correlación en el color. Hay mucha información que es redundante. Lo mismo en la zona de la calle. Y lo mismo aquí, por ejemplo. Un gran parche de color blanco. Entonces, ¿cómo se traduce eso? En el espacio de frecuencia se traduce como gran información en el centro. El centro que corresponde a la esquina superior izquierda, ¿ya? Por la convención de cómo se calcula la DCT y la DFT en FFT-PAC. Entonces podemos ver que el centro, que es la esquina superior izquierda, concentra los valores más grandes. ¿Ya? En el dominio de la frecuencia, esta parte es más importante que el resto. Y de hecho podemos ver que muchos de los pixeles de alta frecuencia, que son los que están aquí abajo, están en cero. Significa que en realidad yo no necesito transmitirlos. Yo si transmito los pixeles de aquí arriba, ya puedo reconstruir perfectamente esto. ¿Ya? Eso es algo súper interesante y que es algo que se explota. O sea, esa es la razón por la cual en vez de enviar bloques de 8x8 en el espacio de píxeles, usamos bloques de 8x8 en el espacio de frecuencias. Porque el espacio, la transformación de frecuencias elimina redundancia, ¿ya? Y nos deja entonces este escenario donde hay muchos píxeles que, o sea, muchos, perdón, muchos bloques frecuenciales, muchas altas frecuencias que no son importantes. ¿Ya? En general, nuestro sistema de percepción visual es mucho más sensible. Vamos a notar mucho más errores en las frecuencias bajas que en las frecuencias altas. Entonces, es otra razón más, por ejemplo, para enfocarnos más en esta esquina que en esta esquina de aquí abajo. ¿Ya? Entonces, aquí está resumido lo que recién estábamos diciendo. Bueno, este slider lo que hace es pasar a otros bloques de imágenes donde vemos que la historia más o menos se repite. ¿Ya? Alta información en las bajas frecuencias, baja información en las altas frecuencias. Sin importar cuál es el bloque de 8x8 que yo estoy usando. ¿Ya? Entonces, la imagen, como vimos, tiene mucha correlación en sus píxeles vecinos. Si la llevamos al espacio de frecuencia, la información se concentra en el centro del espectro. ¿Ya? Significa que hemos reducido la redundancia que había en la información de la imagen. Ahora tenemos una representación que es menos redundante. Y estos ceros, en realidad, no tendríamos ni siquiera por qué enviarlos. Si nuestro receptor sabe que los espacios vacíos tienen cero, entonces podemos reducir considerablemente la información que enviamos. El tercer paso de JPEG, si volvemos al esquema que teníamos, el tercer paso, que es con el que vamos a terminar esta clase, es la cuantización. Entonces, una vez que hemos calculado la representación en frecuencia, ahora vamos a cuantizarla. JPEG no cuantiza en el espacio de la imagen, sino que cuantiza en el espacio de las frecuencias de la transformada discreta de coseno. Entonces, ¿qué es primero cuantización en un caso muy general? Cuantizar es una operación de redondeo o truncamiento. Hay un algoritmo muy conocido, tal vez el más conocido, que es el algoritmo de cuantización escalar. Que lo que hace es tomar un valor X y retornar un valor entre R0 y RL-1, que son los valores representativos. Entonces, X puede tomar, por ejemplo, puede ser un valor flotante, en los números reales, significa que tiene infinitas posibilidades, pero yo lo reduzco a L posibilidades. Entonces, la cuantización escalar se define por el número de niveles, el número de representaciones, y estas cajas, que son las fronteras de decisión. Entonces, si X está entre D0 y D1, entonces yo retorno R0. Esta transformación, como pierde información, no tiene inversa. Hay un caso particular de cuantización escalar, que se llama cuantización uniforme, donde la diferencia entre los niveles es siempre constante. Por ejemplo, un valor Q. Si D0 es un valor mínimo menos V, menos V, y DL es un valor máximo V, y yo tengo L niveles, entonces los separo todos de un mismo tamaño, voy a obtener un Q, que es igual a 2 por V dividido L. Y con eso puedo obtener fórmulas, entonces, fórmulas directas, para calcular los valores representativos, que corresponden al punto medio, entre las fronteras, y cada una de las fronteras, que están todas separadas por la misma distancia. Aquí hay un error. Esto debería ser Q. Podemos usar esta fórmula, entonces, para obtener una versión cuantizada de X, dado los valores límite, límite máximo, asumiendo, por supuesto, que en este caso son simétricos, si no fueran simétricos, esta fórmula sería un poco distinta, y además Q. ¿Ya? Entonces, la misma señal que teníamos antes, esta sinusoide, que está en valores flotantes, la voy a cuantizar primero, con esta función que yo inventé aquí. Fijan, esta es una función de cuantización escalar, donde aquí yo tengo definidos, las fronteras de decisión, si X está entre menos uno y menos cero nueve, entonces yo retorno este valor representativo, y así sucesivamente. Entonces, este es un ejemplo de cuantización escalar, donde yo definí manualmente, todas estas fronteras, y todos estos valores representativos. ¿Ya? Entonces, estas fronteras pueden ser del tamaño que yo quiera, este es de tamaño, se fijan, cero uno, este es un poco más grande, este es de tamaño cero cinco, los valores representativos también son lo que yo quiera. Entonces, esta es la señal, original, y aquí está lo que resulta, de esta cuantización que yo acabo de definir. ¿Ya? Este es entonces un ejemplo de cuantización escalar, donde los niveles, los valores de los niveles, y los tamaños de la frontera, son todos definidos de forma, customizada. El siguiente ejemplo es la cuantización uniforme. Entonces, yo puedo cuantizar, con cuantización uniforme, voy a comentar el anterior, usando la fórmula que está arriba. Entonces, yo en este caso defino q. Defino, no estoy definiendo cuántas particiones voy a hacer entre el uno y el menos uno, sino que estoy definiendo el tamaño de las particiones. El tamaño q. ¿Ya? Entonces, la cantidad de niveles, finalmente es, uno menos menos uno, o sea, dos, dividido q. ¿Ya? Entonces, así es como se ve, con un q, cero, cero, uno. ¿Ya? Se ve bastante, bastante bien, muy parecido al original. El error, el error medio cuadrático es muy pequeño. ¿Ya? Así es como se ve con cero, cero, cinco. Ya se empiezan a ver algunos pequeños artefactos, pero en general bastante bien. El error sigue siendo bastante pequeño. Si q es cero, uno, significa que estoy haciendo veinte niveles. ¿Ya? Ya se empieza a notar un poco más. La forma escalonada. ¿Ya? El error sigue siendo pequeño, pero ya lo empezamos a notar nosotros. Y por ejemplo, si es cero, cinco, significa que voy a tener apenas cuatro niveles. Ahí ya claramente no podemos distinguir muy bien la sinusoide que era originalmente. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo de cuantización escalar y cuantización uniforme. Para el caso de JPEG, ¿ya? Bueno, y a propósito, aquí podemos ver también que esto es una operación de redondeo. ¿Ya? Y el caso de JPEG también es un redondeo. Pero es un redondeo que no es uniforme. ¿Ya? Es un redondeo donde cada uno de estos componentes de ocho por ocho que vimos aquí, ¿ya? Cada uno de estos componentes de ocho por ocho se va a cuantizar en un número de niveles distinto. ¿Ya? Cada uno tiene un valor de q que es distinto. Y ese valor de q está dado por esto. Una matriz q mayúscula que está diseñada, está, digamos, hardcodeada en el código de un transmisor o un decodificador JPEG. ¿Ya? Entonces, podemos ver que el q de las frecuencias más bajas que dijimos que son las más importantes son más pequeños. Se fijan aquí, mientras q era más pequeño, más pequeño, 001, por ejemplo, mayor es la resolución, ¿ya? Porque estoy usando más cajitas. Por supuesto, mayor es también la información, o sea, comprime menos, pero la calidad es mejor. Entonces, fijan, yo estoy usando un q más pequeño para las frecuencias más bajas y un q mucho más alto para las frecuencias más altas. Entonces, esto, tenemos que imaginarlo tal cual como una matriz de ocho por ocho. ¿Ya? Entonces, esto lo usamos para redondear. Tomamos el valor de la transformada, ¿ya? De ocho por ocho. Dividimos cada uno por su valor correspondiente de la matriz q y luego redondeamos. Así es como se vería el bloque de ocho por ocho de la imagen, la DCT, y luego el bloque cuantizado. ¿Ya? Hay 64 elementos, no cero, y 20 elementos que no son cero, que no son cero en el cuantizado. ¿Ya? 20 elementos que no son cero, son solamente los que están aquí arriba. Entonces, estamos reforzando aún más este comportamiento de preservar con mayor detalle la parte superior izquierda. A continuación, vamos a hacer una demostración de cómo se vería el bloque de transformación y el bloque de cuantización juntos. O sea, voy a tomar la imagen, voy a aplicarle la transformada discreta de coseno, ¿ya? a cada uno de esos bloques, voy a tomar la imagen de luminancia, o sea, la imagen en blanco y negro, y luego de eso voy a hacer una cuantización del bloque de transformada discreta a coseno, ¿ya? Usando una matriz que voy a construir aquí de forma dinámica, ¿ya? No voy a usar la matriz Q que está acá porque está fija y yo lo que quiero hacer es ver qué es lo que ocurre, mostrarles cómo cambia la calidad de la imagen a medida que yo ocupo cada vez más o cada vez menos niveles de cuantización. Entonces, fijan aquí, yo estoy construyendo de forma percentual ¿ya? la matriz Q. Entonces, la matriz Q me va, yo defino, yo la defino en función de esta variable que finalmente corresponde al porcentaje de la imagen que yo quiero perder, ¿ya? Entonces, puedo aquí ver la imagen en escala de grises original, su peso calculado como su ancho por su alto por 255, ¿ya? Y la imagen cuantizada en un 34% originalmente. Cuando he perdido un 34% de la información de la imagen original ya he reducido la información en 10 veces, ¿ya? Y el contenido visual no se ve muy distinto. Sí se ve que la imagen, por ejemplo, pareciera tener un poco menos de brillo, menos de contraste, como si fuera una imagen más antigua. Pero el contenido visual es bastante preciso, ¿ya? Podemos identificar exactamente los mismos objetos que hay en una y en otra. A eso me refería cuando decía que la compresión en imágenes puede ser con pérdidas y aún así cumplir su objetivo, ¿ya? Entonces, podemos ver lo que ocurre si yo aumento a 99%. Ahí la calidad es, se fijan, la calidad es idéntica a la imagen original. Pero de todas maneras hemos perdido, hemos bajado bastante la información. Casi en la mitad. O sea, hay una redundancia que podemos sacrificar, ¿ya? Podemos perder y de verdad no, no, ni siquiera notar, ¿ya? La disminución de calidad. Entonces, así es como se ve en 56. Así es como se veía recién lo veíamos en 34. Se lo he junto. Proximadamente un 10% del tamaño. Y ya, por supuesto, si exagero que voy al 10% cada vez sacrifico más calidad y más calidad. Aquí ya podemos ver, por ejemplo, que aparecen graves artefactos y ya no podemos distinguir muy bien la imagen, ¿ya? Se ve como las siluetas pero ya estamos viendo grandes artefactos en los gradientes de color y en los gradientes de las estructuras. Y ahí finalmente ya hemos eliminado casi completamente toda la información. ¿Ya? Entonces, es como el caso extremo. Eso. Lo que viene entonces es el cuarto paso que es la codificación de fuentes. Pero para eso tenemos que empezar nuestra lección estudiando lo que es la teoría de la información. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!